Un abrazo de desagrado para todas las personas enamoradas por ahí, a todas las mariquitas Hoy cantamos pero no pudo funcionar No hice las cosas mal No sé que enamoré Me dijiste que no sentías nada por mí Que si contigo dormí Que lo olvides mejor No sé que enamoré Hoy cantamos pero no pudo funcionar No hice las cosas mal Yo siempre enamoré Me dijiste que no sentías nada por mí No sé que si contigo dormí Tendré a buscarte cuando te sigo de volver Me moriré Me moriré Cuando te pide ¿Qué voy a hacer cuando tenga ganas de darte un beso? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Yo también te quiero recuperar ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Yo también te quiero, que no sentías nada por mí ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¡Gracias!